Se levanta el tío de la cama y dice Esta noche tengo que acostarme antes Eso es lo que me digo yo Todas las mañanas cuando me levanto Mañana, bueno, esta noche Me levanto y digo, esta noche Tengo que acostarme antes Eso, eh Eso digo yo todas las mañanas Y no Y no Bueno, que tal gente, estamos un día más en Sandrock Gracias por recordarme el nombre de arriba Que últimamente me equivoco y digo, ¿por qué? Porque son muchos años con Portia, gente Y mi tos Y mi tos Esta tos que me viene Y de repente Y ya está, uh, mira Llevamos muchos días sin cositas de esas, gente ¿Está ardiendo? ¿Quemando? ¿Fuego? ¿Qué significa ese icono? Por Dios ¿Qué significa ese icono de... No tienes combustible, que es combustible, ¿no? Vale, vale, o sea, es que estaba flipando ahora mismo Y es como... Está ardiendo Y lo de ardiendo es que no tiene combustible, ¿no? Vale, que le falta... Que le faltan ahí cosillas Perfecto Vamos a seguir con los recicladores Porque ya sabéis que esto Viene muy bien Vamos a poner estos cinco de caucho Eh, necesitamos más cajas, gente Necesitamos más cajas para... Para... Para ordenar O sea, es que no... No nos queda otra Y tenemos... A ver Dos cosas Una Necesitamos que esto acabe Por Dios Lo necesitamos para quitar esto de aquí Segundo Ya teníamos... Supongo ¿Puedo mirarlo? No, yo quiero... Quiero... Vale, si no lo puedo mirar aquí Puedo mirarlo En... Enciclopedia Artículos Geografía Álbum Conocimiento Calendario Manual Manual Vale, puedo mirarlo aquí ¿Nos ha desbloqueado ya lo otro? No, ¿no? No, todavía... Todavía no nos ha desbloqueado lo otro Imagino que a lo largo de la mañana nos desbloqueará No lleva máquinas nada Y otra cosa Lo tenemos aquí bien organizadito Vale Ay, perdón La tos perruna esta Bueno, el colector de rocío Ya lo tenemos aquí Nos faltan dos ingredientes Y lo ponemos Es que, claro Me gustaría hacer otro reciclador Pero... Ver detalles Ah, esto es todo lo que te pone Que necesitamos ¿O qué? Ah, ver detalles Es en plan ¿Dónde consigo las cosas? Ah, mira, interesante Cada día se descubre una cosa nueva Vale Ok, ok 30 segunditos Venga, pues Claro, es que... Vamos a mirar en el correo ¿Qué ha sonado? Ah, el tren Qué susto me ha dado Bueno, vamos a ver Del centro de investigación Ah, vale Perfecto Adquirir Gracias Eh, tengo que completar ahora Juntos los planos Según... Ok, 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 ok Vale, vale Pues ahora sí Ahora sí Al igual que antes no Eh, no Hemos dicho A ver, esto es el inventario Misiones Manual Nos vamos a maquinaria Y ahora ya tenemos el procesador Vale, que el procesador También podríamos llegar a hacerlo Sin problemas Ok Está bastante bien Vale Eh... No sé si construyo otra fragua Y... Y otro reciclador, eh Se me... No sé si me compensa No me compensa Pero bueno De momento habrá que aguantar A ver Vale Eh... Aquí no tenemos nada ya para construir Lo tenemos todo gestionado Tema agua Puedo construir una Fabricamos Y... ¿Qué más tenemos? A ver, teníamos... Es que cajas de madera Es que necesitamos cajas de madera Lo he visto por aquí No tengo ninguna otra, ¿no? Almacenador de madera A ver Tenemos almacenador mini Almacenador de madera Y estantería de madera A ver, almacenador de madera Puedo construir uno Dime que es un poquito más... Más amplio, ¿no? A ver Es lo mismo, ¿no? El... El mini A ver Se distinguen por Está puesto al revés, ¿verdad? Ah, no Esto es un poquito más grande, tú Bueno, 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 bueno Bueno, espera, espera, espera Cógelo Lo ponemos bien de frente Vale Todos los demás los tengo puestos al revés Y este es un poquito más grande Vale, 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 vale Pues nada Hacemos así Ordenamos todo Ok Y a partir de aquí Empezamos a poner Pues mira, por ejemplo Dos de esos Eh... Pues todo Todo lo que no me ha colocado Bueno, esto Es que lo vamos a necesitar ahora Y esto también Y esto también Vale Vale Y esto también Y el resto de cosas Me las quedo Porque los voy a necesitar ahora ¿Vale? Ordenamos esto Ok Vale, vale, vale Pues a partir de ahora Hay que hacer de esos ¿Vale? Bien, bien, bien Esto ya es otra historia Y esto ya acaba Por cierto De esto tenemos que hacer Un montón de ladrillos Eh... Claro, es que necesitamos Diez, seis, ocho Esto ya tenemos dos Vamos a en un principio Colocar esto primero Buenísima Buenísima Vale, capacidad de agua Cero de veinte Bien, bien, bien Bien, bien, bien Mira el burgués Aquí el colega Y... Vamos a poner esto, ¿no? ¿Dónde está esto? Claro Colócate aquí Hacemos así Y lo vamos a colocar Por ejemplo Aquí, aquí Un poquito Fuera de las máquinas Vale Cero de veinte Interactuar Y directamente Cogemos el rocío de agua Vale, bien, 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 bien Con esto ya tenemos un surtido de agua Bastante importante Entonces, tenemos ahora que Fabricar La mesa nueva que nos han dado Que es el procesador Vale, tenemos que poner el procesador Para ver si podemos hacer Las cosas que nos han pedido Para ahora Porque si no A ver, varillas tenemos Ladrillos tenemos Piezas viejas tenemos Y sierras Y las sierras las podemos hacer aquí, ¿verdad? Tres Perfecto Fabricamos tres Bueno, 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 bueno Esto, esto ya ¿Eh? Va tomando otro A ver Velocidad de absorción de arena Más uno Capacidad de cola Diez Calidad de producción Nueve por ciento Capacidad de combustible Cero de mil quinientos Eh, no, aquí Vamos a ver La colocamos aquí también Y esta no cabe Bueno, pues habrá que colocarla Aquí Vale Entonces Lo primero Autorrellenar Vale Ok Y aquí tenemos para hacer Todo menos lo que queremos, ¿no? Qué grandes somos Qué grandes somos No tengo entonces para fabricar en ningún lado Claro Es que esto es esto Que por cierto Esto vamos a ir fabricando ladrillos Vale Vamos a necesitar muchos ladrillos Así que por favor Fábricate ahí ladrillos Como si lo hubiese un mañana Aquí No, no quiero que recojas Quiero que mires No Vale Y aquí Nada, ¿no? No, pues tenemos un problema Con la misión que hemos cogido, ¿eh? Vale Pues vamos a ir Otra vez Al Al colega del De aquí Vamos a hablar con Ki Con el tema de investigación Y lo que tenemos que hacer es Decirle que nos haga la otra máquina Que nos la darán mañana Y tenemos Y nos quedaría un día Para poder hacer el encargo ¿Vale? El encargo que nos falta Con lo cual Se complica un poco el asunto Pero creo que podemos hacerlo ¿Y dónde puedo comprar? Tengo que ir al herrero A ver si hay el herrero Porque los cables que pillamos Eran de cobre Claro, ¿ves? Estos temas son los que luego nos retrasan Tenemos que coger cosas más Según el principio Venga, a ver Escúchame Investígame Pero claro Es que la picadora Con la picadora ¿Vamos a poder hacer eso? Bueno Investígame la picadora Vamos a ir con las cosas sencillitas Un día Y ya Y ya volveremos Ya volveremos Vale Bien, bien Ok, ok Entonces tenemos una misión Que vimos ayer Un puntito azul No sé si os lo llegué a enseñar Supongo que sí Pero se vio un poquito azul Y ponía algo así como bandido A se busca Vale Cambiar el punto de interés Se busca Casa de Trudy Se busca Bueno Vamos a ir al se busca Mirad la vuelta Aquí el otro día Teniendo aquí Esto así al lado Vale Se busca Y espera Antes de nada Claro Es que si no Se nos va a complicar Gente Vamos a mirar A ver Cuánto cuesta Y si podemos comprar El material que necesitamos Para la misión Porque me dolería mucho El tema De no poder Vamos a saludar A este tipo Venga Ya está Ya está No te líes No te líes A ver Y aquí tampoco lo vende Pero me lo estás diciendo En serio Vamos Vamos a ver Misiones El encargo A ver Necesito La picadora Vale Que la picadora Es exactamente Lo que hemos ido A desbloquear Ahora Un día Y 23 horas Vamos a escuchar Vamos a tenerlo justísimo Espero tener Todos los materiales Necesarios Y el tiempo Para poder entregarle La misión Cuando corresponde Vale ¿Dónde íbamos ahora? Ah vale A la misión Esta Se busca Ah Y hoy es viernes Hay que ir a ver al doctor Si amigos Hay que ir a ver al doctor Por cierto Esto de ¿Evento? A ver Menudo lengüetazo Lo ha dado al cartel Ah El rostro del mal Solo de mirarlo Se ve el miedo Sabes quien es ¿Verdad? Bueno Es Logan Es un forrajido Sabemos que le busca Ven Me gusta Que prestes atención Enclenque Bueno Al tajo Los últimos carteles Se pusieron A ver que puse Se volaron Así que Esto los he hecho especialmente Pegajosos Si he visto que Le has dado un buen lengüetazo Al asunto Y ya que estás aquí ¿Por qué no me echas una mano Pegando los carteles por ahí? Venga Claro ¿Por qué no? ¿Te has acordado de mi nombre oficial Y todo eh? Bien Tómalos y busca Cuando termines Vale ¿Y dónde tengo que pegarlos? ¿Puntos verdes? No Puntos verdes son la Es la gente Ok Vale Y Yo tengo que pegarlos Es mi pregunta ¿Sabes? O sea En plan A ver ¿Tú quieres que te pegue los carteles? Se busca Perfecto Controlar Ok Vale Ahora sí Ahora sí sale El mini Perfecto Vale Pues vamos a dar una vueltecita Vamos a colocar unos cuantos carteles En casa tengo que ponerlo Ah no En casa no En la estación En la estación Arriba Arriba Que arriba podemos aprovechar también Y conseguir algunos materiales Ya que vamos Eh Límpiate esto Buenísima Total Como ahora es cuestión de esperar Pues así nos vamos a entretenir Venga Confirmamos Venga Se busca Puedo mirarlo Si ves a este hombre No te enfrentes a él Y avisa inmediatamente al cuerpo civil Cualquier información Venga Bla 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 Una suma de cien mil monedas de oro Si Eh Limpiamos esto ¿Qué pasa Jace? Ah Contigo también puedo Ganar Vale See you later Ok Ok Vale Vamos Segundo cartelillo por aquí Aquí podemos farmear un poquito Mira Con pico de cobre eh Ahora si puedo llevarme estos trastos Y esto que nos da Sedimento y residuos de cobre Vale Pega el cartel Ahí estamos Cartelito cartelito ¿Dónde va esto tan bonito? Cuantas hormiguitas eh Cuantas hormiguitas Están todos hot Vale Nos quedan dos carteles allí Y necesitamos un poquito de De mármol poco a poco Voy a saludar a Jenny Jenny que haces corriendo por la vía del tren Por favor Que te va a pillar El tren Venga Fuera Venga otra Otra que la vemos luego Vamos aquí por el Estaba pensando Si corto los árboles Me venía a burgués Si yo creo que un día de estos Me meten en la cárcel Si me pongo aquí a cortar árboles Vale Un día me podían dejar pescar ahí A ver Por cierto Eh no A la B Si yo hago Así Queda como un poco mejor ¿No? Eh ¿Por aquí que vendes? Acuático Tenemos 85 monedas 47 Son 5 de estos No sé Uno Precio menos uno ¿Compro uno? No No compres agua Que ahora tenemos un buen surtido de agua Capitán General Ok Aquí lo tenemos Ponemos el penúltimo ¿Es una ballesta? Es una ballesta Uy aquí hay armas eh Este sitio parece interesante ¿Quién es esto? Cuerpo civil No había entrado nunca en el cuerpo civil Ojito cuerpo civil eh Bienvenidos Civil Corp Store Hola Todo lo que venden aquí Uh Con insignias Esto debe ser de movidas Pantalones aventureros Flamantes Wey Vale pues Eh Ok Está todo día al menos 7% Es un buen día para comprar cosas Vale La cárcel ¿Puedes a venir a la cárcel? Con el celda Bastante intimidante Dice Bueno Aunque no acabemos aquí Que seguro que acabamos Ya os lo contaré Algún día seguro que acabamos en la cárcel No sé por qué me pica la nariz Ay Esto da alergia macho Ay mi naricita Que pica wey A vosotros no os pasa Que cuando pica la nariz O sale el acento mexicano Es curioso Cosas de la vida Bueno Último cartel Lo tenemos aquí al ladito Que bueno Que bueno que viniste Pibe Ahí lo tenemos Ya está Vale Ahora tengo que hablar Esto por cierto Esto de Siga la luz Caronline Ok Nada No seguimos a la luz No nos dejan Todo para arriba 100 metros Que bien Uy viene para acá Reciclador No queda combustible Ya voy Ya vamos a gestionar Las cosas de casa Son las 4 de la tarde Tenemos que ir a gastar La energía ya mismo Eh 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 No te vayas Hombre Ya estamos con litas Hago en Kencle Es que Bien hecho Te he dicho Que te he pegado los carteles Hombre Has vuelto a hacer Un gran favor a Sandro Con estos carteles Este pide las cosas Luego se lo olvidan Todo el mundo estará alerta Tiempo de bandido Y justo es necesario Vale Uff Que tenemos zapas Flamantes nuevas Tú Pero bueno Eh Personaje Ponte 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 las zapas Por cierto La bufanda Tengo que ir a casa Y coger la bufanda Del nivel 9 que teníamos Que eso me dará Unas stats mejores Supongo Vale Pues ya está A ver Son las 4 de la tarde Tenemos que esperar A mañana Donde estoy A ver Siéntate en el mapa Estamos Vale Hacia la derecha Y todo para abajo Eh Un cofresito Muy rico De estos hay escondido Por todos lados Para que no los hayan Entrado todavía 30 monedillas de oro Hay que buscar más cofres Cofre 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 A ver Hay que ir en Esa dirección Vale Vamos a ir por los tejados Vamos a hacer un poquito Parkour Los evitamos Callejar Y coger cofres Bueno Los cofres Me llevo ¿En serio? Anda Que si lo llevo a saberlo Pues también el otro A ver Puedo Puedo Opa Increíble Ahí me hubiese roto las piernas Las cosas de los balconies Y esas cosas Vale Ahora he vuelto bien a casa Mira 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 Qué grande Y nos hemos llevado Dos cofres Muy ricos Vale Meter Son las 5 de la tarde Tenemos que meter Energía Vale Para que Que fluya Como si no hubiese un mañana Venga Esto Autorregional ¿Cómo va el tema De 52? Vale Ok Pues esto ya Sigues a lo tuyo ¿No? Vale Y tú Coges aquí Y ya está Vale Claro A ver Puedo poner El tema Del escenario La parte de abajo Recordad que éramos la nuestra Pero necesito dejar el hueco para mañana Para el otro Lo otro Ok 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 Entonces yo lo hago así Ordeno todo Vale Entonces esto lo meto Esto también Puedo meter esto y esto también Tenemos una camiseta casual De nivel 2 Esto porque Que no lo tengo puesto A ver Aquí A ver Esta Al ponerlo así Tendría que comparar una con la otra Esto Puntos de defensa 29 Poder de habilidad Más 6 Puntos de defensa 16 Más 4 HP Aumentado Un 2,5 Pues que está Está Escuchas que la de patrocinadores Está Está potentísima Hay que decirlo todo Está potentísima Yo siempre tengo mi duda De que si doy a organizar Yo creo que me mete todo En todos los cofres Eso lo vamos a meter ahí Yo creo que me mete todo En todos los cofres ¿Y este cofre está lleno ya? No Pues le metemos la camiseta Le podemos meter Yo que sé Esto Y ya está Vale El agua Con el recío de la mañana Venga pues A gastar A gastar materiales Gente Venga Vamos a conseguir cosillas De estas Puedo Vamos a aprovechar Vamos a ir arriba De las ruinas Vamos a ir aquí arriba Venga Y vamos a gastar Toda la energía En conseguir cosas de estas Para que no pare De procesar cosas Que nos viene bastante bien Vamos a acabar Con toda esta chatarrada aquí Que poquito a poco Nos va a ir dando materiales Pasivamente No Quieto, quieto, quieto Cambia, cambia Ahí Ahí Dale ahí Vale Y esto nos va a ir dando Pues eso Aparte de sedimentos Que nos viene muy bien Para el combustible Nos va a ir dando cosillas Pasivamente Con lo cual Nuestras máquinas Tienen que estar trabajando Continuamente Y el tema del agua Vamos a ver si con una Nos vale O tenemos que meterle Dos en un futuro En plan de conseguir Otro recolector de agua Porque me imagino Que eso Lo recoge con el rocío De la mañana La cantidad es de 20 Veremos a ver Cuanto recoge al día Que según lo que recoja Al día Pues nos vendrá bien Mal O sea Será suficiente O no Esto ya está todo recogido Vamos a dar aquí un poquito Y ahora vamos Si nos sobra energía Y tiempo Vamos a ir a por el mármol Vamos a coger cositas de mármol Que nos va a ayudar también Y un farmeito de madera Tampoco nos vendría mal Pero de momento Esto Esto Nada ¿No? Vale Pues aquí ya está Todo limpio Y entonces Ahora nos toca Mármol Vale Venga Roca dura Esta es la buena Esta es la buena Eso es Venga Y hay que irnos a la cama Uy Estos maderitas Venga Uy Necesito un hacha Más potente Bueno ya haremos el hacha potente Ahora que vamos a tener Las nuevas máquinas Que con esas máquinas Escucha Con esas máquinas Ya vamos a poder hacer Un montón de cosas Y ya se va a notar Que vayamos Ah que está regando el otro Ahí Que vayamos aumentando Un poquito más rápido Venga Llévate también maderita Damos de todo Un poco de todo Si tenemos un poco de todo Luego las cosas van a ir más rápidas Ahora eso sí Mañana tenemos que acabar El encargo Sí o sí De una Venga Vamos Eso es Ahí consiguiendo Consiguiendo cosillas Gente El farming Algo en farming Vamos a limpiar Todo esto de maderita Que luego la madera También nos sirve Para hacer muchas cosas Uy ese es el jefe ¿No? El alfa Vale venga Oh y piel También necesitaremos Porque luego nos piden Cuero y esas cosas Voy a 47 44 A ver 41 Con 41 de energía Me dará para matar Un alfa Dale dale Vale Vale Le rompemos 110 25 Nos un punto de lucha Vale pues No porque se ha vuelto A Pues sí Vale 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 Y con 13 Le rompemos Y no hemos quitado La mitad de vida Vale 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 Buenísima esta Buenísima esta Justo eh A 3 de energía Para coger un champiñón Vale para coger Un champiñón Y un poquito de rocío Ay no se queda la cosa Cuidado el tren No vaya a venir No se atropelle Lo de siempre Vale pues Eh Nos vamos a ir a costar Rapidito además Rapidito Porque si no Se nos complica el asunto Venga rápido Esto 20 de cobre Pues ahora Dale 12 al máximo Los ladrillos Que siguen ahí a tope Eh Puedo hacer más ladrillos Venga rápido Se ha quitado la cama Ya Venga añadimos lo que falta Metemos ahí de sobra Y nos vamos para la cama gente Y mañana Sin ojeras Buenísima Vale Día bien aprovechadito Ahora la La pregunta verdadera Es Conseguiremos En el próximo capítulo Cuando me levante De esa cama Fabricar El triturador Conseguir los materiales Necesarios Para hacer el encargo Y llegaremos A tiempo Para entregárselo Pues todo esto Lo sabremos En el próximo episodio Espero que os haya gustado Y nos vemos con más No se yo si lo entregaré Tengo mis dudas Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!